En el escenario, en la categoría con universidad de intermedio, el siguiente equipo cuenta con a sus integrantes, su gol, San Carlos Hernández. Recibamos a 6UST. ¡Eso es aquí! ¡Eso es aquí! ¡Eso es barro que eres increíble! os ¡Eso es aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es tiempo de volar una vez más! ¡Gracias! 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 ¡Estoy~!